Bienvenidos a este vídeo para el canal en el que hoy vamos a ver algo un poco diferente. Normalmente mis vídeos se basan en programación, concretamente en .NET, pero en el vídeo de hoy lo que vamos a ver es un poquitín, como he dicho, diferente. En este caso vamos a ver la infraestructura como código. He decidido hacer este vídeo, el de infraestructura como código, porque los que me seguís sabéis que quiero hacer o quiero empezar una serie de vídeos donde hacemos una aplicación en la nube, ya sea en AWS o en Azure, pero tiene que ser en la nube. Y como tal hay que explotar estas ventajas de la nube. Una de sus mayores ventajas es la infraestructura como código. ¿Pero qué es la infraestructura como código? Es una forma o técnica que nos permite proveer nuestros servidores, nuestra configuración de arquitectura, infraestructura de nuestros servidores a través de software. En este caso, código. Con el objetivo de conseguir una consistencia en los resultados que vamos a esperar. Cuando decimos como código, ¿qué queremos decir? Pues decimos literalmente en código. Esto quiere decir que tú vas a escribir cada pieza de configuración necesaria para configurar estos servicios que tú necesitas. Por ejemplo, un caso, ¿vale? Un caso que se ve más fácil. Tú tienes un servicio en Azure o AWS o Google Cloud, da igual, todos funcionan, ¿vale? Un servicio en la nube. Y tú tienes tu aplicación web que recibe llamadas a través de un load balancer y la aplicación web tienes, yo que sé, tienes dos instancias, una de 3 gigas y otra de otros 3 gigas, ¿no? Y tú ves que no te da, ¿vale? Que se quedan cortas, que necesitas más gigas. Entonces, ¿qué es lo que haces? Pues tienes dos opciones. La primera, como estás en AWS, es te logueas en AWS y vas a cada una de las instancias y subes la memoria que tienen alocada para ellas, ¿vale? A lo mejor les pones 5 gigas a cada una. Y la segunda es, vas a tu código y en la parte de configuración le cambias el 3 por el 5. Y una vez haces el commit, la información se guarda y con tu continuous delivery y continuous integration se actualizará la RAM que tiene dicho servidor. Pero en este fichero no solo tenemos incluido la información de nuestro servidor web, sino que hemos mencionado que tiene un load balancer, ¿vale? Ese load balancer también está ahí, ¿vale? También está incluido en nuestro fichero de configuración. Y no solo el load balancer, absolutamente todo. Podemos poner todo en nuestros ficheros de configuración. Luego veremos por qué es bueno hacer esto. Estos ficheros de configuración son en formato JSON o en formato IAML. A mí personalmente me parece más fácil trabajar con JSON o JSON, ¿vale? Pero me parece más fácil de leer los YAML. Es una cosa un poco rara para mí, ¿vale? Pero bueno, está ahí. ¿Por qué queremos incluir nuestro código como infraestructura, como código, no? Bueno, un punto, si no el punto más importante para mí es la consistencia. Cuando escribimos código, da igual si lo hacemos en JSON, en JavaScript, en .NET, etc. Cuando escribimos un código que no tiene cosas aleatorias, da igual cuántas veces lo ejecutemos, que siempre, siempre, siempre va a dar el mismo resultado. Y este es el objetivo que se busca con la infraestructura como código. Este y no otro, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que si tú tienes tu infraestructura como código de tu servidor de test y lo ejecutas, ejecutas esos mismos ficheros en el mismo orden que has hecho en el otro, lo ejecutas en tu servidor de staging o preproducción, y en tu servidor de producción, ese servidor de test se va a copiar tres veces exactamente igual. Vas a tener los mismos servicios en todos los diferentes entornos. Y esto es un punto muy bueno. El motivo es porque tú, o sea, tú haces tu infraestructura, ¿no? Tú lo que haces, cuando haces normalmente las pipelines, haces que se despliegue todo en test, se ejecuten los test, y luego se ejecute todo en staging y se ejecute todo en producción. Si algo no funciona en test, tú estás tranquilo porque estás seguro que no se va a propagar a staging. Y al revés es lo mismo. Si algo se ejecuta en test y pasa, en el 99.9% de los casos se va a ejecutar en staging y va a pasar. Y lo mismo para producción. Ese 0.1% de los casos donde falla es porque cambiamos variables, ¿vale? Algunas veces, si hacemos en staging, llamamos a otras URLs que llamamos en producción, ¿vale? Obviamente no guardamos en la base de datos de producción desde staging. Entonces, si alguien se ha cargado algo, pues es posible que falle. Pero esto son cosas muy, muy, muy mínimas, ¿vale? Son cosas muy mínimas. Entonces, se busca una consistencia que estos ficheros nos las pueden dar de una forma muy sencilla. Por supuesto, hemos mencionado que está en GitHub. O, bueno, o en nuestro servidor de código, ¿no? De donde almacenemos el código, nuestro repositorio. Esto quiere decir que cuando hagamos una pull request, ese código lo va a leer todo el mundo. Y si tenemos algo que no tiene sentido o que puede estar mal, pues nos lo pueden indicar, ¿vale? Nos pueden decir, mira, a ver, esto hazlo así o esto hazlo de la otra forma. No vamos a ciegas contra lo que vamos, contra lo que estamos haciendo. Y, como dato adicional, es que la infraestructura como código puede ser declarativa o imperativa. Por norma general, cuando escribimos infraestructura como código, lo hacemos de forma declarativa. Esto quiere decir que escribimos un fichero con la configuración final que va a contener la infraestructura. Por lo tanto, estamos configurando el qué, mientras que si lo hiciéramos de forma imperativa sería el cómo, ¿vale? Por ejemplo, si queremos un servidor web con un balanceo de carga junto con una alerta, ¿vale? En caso de que el servidor esté muy cargado, por ejemplo, debemos indicarle a nuestro fichero que queremos ese balanceo de carga con una referencia al servidor web y finalmente creamos la alerta, ¿vale? Al escribirlo de forma declarativa, el software, o en este caso, AWS, Azure, etcétera, ejecuta los comandos por detrás que tenga que ejecutar para asegurarse que la información que tú le has dado se lleva a cabo, ¿vale? Para asegurarse de que este tío quiere un balanceador de carga que haga referencia con este servidor web y a su vez quiere una alerta con el servidor web, ¿vale? Esto lo hace todo por detrás Amazon, ¿vale? O Azure. En cambio, de forma imperativa sería utilizar los comandos de la línea de código, que bueno, que son un poco, pues que tienen más sintaxis, etcétera. Como he dicho hace un momento, uno de los puntos fuertes, si no el que más o de los que más, de la infraestructura, como digo, es que es consistente en todos nuestros entornos, ¿vale? En todos nuestros entornos, cuando lo ejecutamos, se ejecuta de la misma forma. Pero, ¿qué pasa si lo que estamos haciendo es actualizar? Como hemos dicho antes, hemos pasado de 3 gigas de RAM a 5, pero en ese fichero donde tenemos nuestra página web, no tenemos únicamente la web, ¿vale? Tenemos el balanceador de carga, tenemos las alertas y podemos tenerlo todo en un fichero, si queremos. ¿Vale? Si queremos tenerlo todo en un fichero, podemos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con todos estos servicios que no estamos cambiando? Bueno, este término en inglés es idempotence, que yo lo he buscado en el traductor y lo traduce como variabilidad, pero no estoy muy seguro, ¿vale? Idempotence es una palabra o técnica que consiste en indicar que solo aquella información que cambia es vuelta a ejecutar. Por ejemplo, en este caso, únicamente hemos actualizado nuestros gigas de RAM. Entonces, solo ese servidor web y la parte de los gigas de RAM es la que se va a ejecutar y se va a actualizar. El resto del fichero te va a indicar que no hay cambios. De hecho, esto es importante. Si tú tienes 3 gigas de RAM y manualmente vas y cambias y pones 5, tú si haces el commit o haces otro commit, ¿no? Y se ejecuta la pipeline entera otra vez, va a seguir teniendo 3. Entonces, no va a bajar hacia abajo, se va a mantener en 5, pero esto es malo también, ¿vale? Porque puede ser que lo hayas bajado para hacer una prueba a 2 manualmente y al volver a hacer el commit no se pone a 3, sino que sigue en 2, ¿vale? Entonces hay que tener cuidado. Yo personalmente, si tenéis infraestructura como código, no cambiaría nada a mano, absolutamente nada, porque lo único que trae son problemas y lo digo por espera, ¿vale? Y finalmente, vamos a ver qué beneficios nos puede traer la infraestructura como código. Uno muy importante, bueno, aparte de todos estos han sido beneficios, ¿vale? Pero beneficios como tal es que nos permite automatizar los despliegues. Obviamente, tenemos nuestro continuous integration y continuous delivery para el código, pero ya no es solo para el código, ya no es solo para nuestra aplicación web que se despliega en un servicio, en un servidor, sino que ese servidor, ese servidor se despliega también a través de código, lo podemos tirar con código, podemos actualizar la base de datos, podemos hacer lo que queramos, ¿vale? Y esto es muy potente, es muy, muy potente, porque nos permite una consistencia en los entornos de desarrollo que es crucial y una facilidad también pasmosa, porque como he dicho, tú ejecutas los ficheros contra cualquier entorno y se ejecutan en minutos, bueno, pueden tardar mucho, ¿no? Pero se ejecutan solos, que tú no tienes que hacer nada, y haces así y dices, ah, ya funciona, ya funciona todo. Y esto es una maravilla. Bueno, además de esto, no tenemos, por ejemplo, no hay que escribir cada, ¿cómo decirlo? Cada punto, ¿vale? Cada punto como tal no hay que escribirlo 20 veces. Si tú, por ejemplo, tienes 100 alarmas, tienes 100 servidores web, ¿no? Tú puedes tener un template de servidor web que recibe unos parámetros y tú desde donde quiera un servidor web lo llamas ahí. Sí que es cierto que, obviamente, AWS, Azure, todos estos, te dan su JSON de 200 líneas para el servidor web. Pero claro, el 99% de las cosas o la mitad de las cosas las quieres igual, tú solo quieres cambiar el resto. Pues puedes hacer un template y ya está. Esto se utiliza mucho, por ejemplo, o yo personalmente utilizaba mucho en las alarmas, ¿no? Yo tenía un template que era en plan, hacemos un servidor web y en ese mismo template del servidor web ya vamos a las alarmas que queremos crear. Porque al final siempre haces las mismas. Siempre haces que si el CPU, que si la memoria, que si se ha caído el Herbit y 4 o 5 más, ¿vale? Que son siempre claves que haces siempre. Entonces, todas esas las puedes automatizar en un template. Esto también es bastante importante. Y como nota final, la arquitectura queda documentada, ¿vale? Tener toda la infraestructura como código es lo mismo que decir que tienes toda la infraestructura automáticamente documentada. Lo cual es un gran paso porque muchos sistemas no tienen documentación absolutamente de nada de la infraestructura y es un absoluto jaleo. Y bueno, esto ha sido en el vídeo de hoy una pequeña introducción a qué es la infraestructura como código. Espero que os haya gustado, ¿vale? Y si os ha gustado, por supuesto, ya sabéis, un buen like, suscribiros y compartirlo. Y bueno, cualquier duda, pues lo ponéis abajo en los comentarios. Me podéis dejar abajo en los comentarios, en Twitter, ¿vale? Ya sabéis que en Twitter... Ah, mira, ahora no tengo lo del Twitter abajo, ¿vale? También dejaré enlazado el Twitter abajo y está el blog ahí también, el enlace al blog. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Un saludo y adiós.